¿Qué es la lesión de los músculos isquiotibiales? El diagnóstico original que se había dado, gracias a Dios, no fue así. Era muy difícil evaluarlo. Sí, definitivamente. El día de hoy lo operamos tres médicos. Estuvimos el doctor Adair López y el doctor Sosa. Y sí, vamos a trabajar, pero ahorita básicamente vamos a depender mucho de la Federación de Badminton con su programa de rehabilitación que tienen, que tienen muy buenos terapistas ahí.